a favor de Morena, del Partido del Trabajo y del Partido Verde, y 12 en contra de la oposición, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Durante el debate, el senador del PAN, Ricardo Anaya, al igual que lo habían hecho ya los dirigentes del PAN y del PRI, denunció presiones políticas e incluso el acoso de las fiscalías estatales contra legisladores de oposición para obligarlos a votar a favor de la reforma. Yo quiero iniciar exigiéndole respetuosamente al oficialismo que dejen de presionar a las y a los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, de al menos tres compañeras senadoras y senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras por un lado y por otro lado se les está acosando a través de las fiscalías estatales. Bueno, eso fue lo que dijo Ricardo Anaya, el senador del PAN. Recordemos que el dirigente del PRI, también senador Alejandro Moreno, acompañado de sus 14 senadores y sus suplentes, reiteró que su bancada va a resistir las presiones y amenazas que han recibido del oficialismo y no se van a doblar. Sin embargo, advirtió que si algún miembro de la oposición vota a favor, será porque lo compraron. No nos van a doblar y yo sí lo quiero decir de manera clara y de manera contundente. Quien no estuviera presente, quien votara con el oficialismo de los 43 legisladoras y legisladores de la oposición, es que lo compraron, es que se vendió y es que traicionó al pueblo de México. Bueno, el senador coahuilense, por cierto, Miguel Riquelme, que ya nos había contado desde la semana pasada que estaba en el hospital, pero que se iba a presentar en el debate, si era posible, pero totalmente seguro en la votación, pues sí estuvo, sí estuvo en la reunión que tuvieron los PRIistas el día de ayer y dijo que va a participar en la sesión del martes y en caso de que no pudiera hacerlo, su suplente está listo. De acuerdo a las recomendaciones, no tengo ningún problema por estar aquí. Voy a asistir a todas las sesiones consiguientes para la discusión en lo general y en lo particular, pero sin embargo, como una muestra de responsabilidad también, aquí está mi suplente, Gabriel Elizondo. Esto en el PRI, mientras que en el PAN se habla de la posible ausencia del senador por Veracruz, Miguel Ángel Yúnez Márquez, quien enfrenta acusaciones de la Fiscalía por uso de documentos falsos, falsedad ante la autoridad y fraude procesal. Hasta el momento, el senador Yúnez no ha expresado claramente su posición, de quien también se ha especulado que podría votar a favor de la reforma, es de la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, quien lo aclaró así. Se nos hace llegar una propuesta de dictamen que no solo no resuelve los problemas de justicia en nuestro país, sino que, por el contrario, más allá, vulnera nuestro Estado de derecho. Es un dictamen que, una vez que lo hemos analizado, no propone democratizar nuestra justicia, como se ha tratado de vender la idea allá afuera. Bueno, pues es lo que dice Alejandra Barrales, y vamos a ver en qué queda esta duda respecto a Miguel Ángel Yúnez. Pareciera que la oposición se mantiene en lo dicho, pues según los dirigentes del PAN, PRI y MC, todos los legisladores van a votar en contra, por lo que a Morena le faltaría un legislador para aprobar la reforma al Poder Judicial. Sin embargo, ahora, al igual que lo hizo la semana pasada el senador Adán Augusto López, Gerardo Ferán de Noroña aseguró que bastan 85 y no 86 senadores para alcanzar la mayoría calificada. A mí, si me preguntas, hay elementos jurídicos que así se han hecho. Ahora sí, como en la escuela, cuando era de punto 4 hacia abajo, era el número inmediato anterior, de punto 6 hacia arriba, el número inmediato superior, no hay un punto 3 de senador. Y desde mi punto de vista, en sentido estricto, 85 senadores sería suficiente. Pero para evitar cualquier discusión, yo creo que lo ideal es que alcancemos como mínimo los 86 y deja superada esa controversia. Bueno, pues esto pensó el fin de semana que con 85 serían suficientes, contrario a lo que me había dicho aquí, en este espacio, la semana anterior. Lo que puedo adelantar es que tengo la tranquilidad de que vamos a cumplirle al pueblo de México y vamos a sacar la reforma al Poder Judicial. Y para ello necesitamos mayoría calificada. Que es 86, ¿cierto? Sí, así es, así es. También depende, porque es muy difícil que en casos muy excepcionales están los 128 senadores. Es muy difícil que haya la existencia absoluta. Todas esas son variantes que hay. Pero digamos, si van los 128, son 86. 86, 86. Sí, 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 así es. Ay, perdóneme, 86. No, no, yo no me quiero equivocar, 86. Sí, absolutamente. Bueno, pues ahí está, y 85, 86. Bueno, pues vamos a ver qué pasa durante la semana. Por cierto, ayer miles de personas, estudiantes, sociedad civil, integrantes del Frente Cívico, marcharon del ángel de la independencia al Senado en rechazo a la reforma al Poder Judicial. Algunos grupos de universitarios partieron también del hemiciclo a Juárez, rumbo al Senado. Eso es lo que sucedió ayer. Ahí el orador fue José Ramón Cosío, el exministro de la Corte. Aseguró que en México se encuentra en una encrucijada histórica. La elección popular no es un mecanismo correcto. Creo que están ahí cientos de argumentos que se han planteado. La idea del Tribunal de Disciplina Judicial también es una mala idea. Creo que está realmente llena de peligros. Un país como el nuestro, que está entrando en una condición tan difícil de las elecciones, con la influencia de la delincuencia organizada, del dinero ilícito en las campañas, pues es realmente lanzar todo el proyecto nacional bajo la idea, me parece muy simple, de que es el pueblo que está siendo representado. Bueno, la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, anunció ayer una propuesta alterna al reforma al Poder Judicial, integrada por dos documentos, uno elaborado a partir del diálogo con los actores del sistema de seguridad, justicia federal y local, el segundo redactado por el Consejo de la Judicatura. En un mensaje grabado y acompañada por los ministros Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Juan Luis González Alcántara, así como por integrantes de la Judicatura, la ministra llamó al diálogo entre poderes a escuchar a las víctimas, a los estudiantes y a los organismos internacionales. Una vez más hago de frente un llamado respetuoso, pero firme a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia que podemos cambiar las cosas. Debemos escucharnos entre poderes de la Unión, escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. Escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz. La presidenta de la Corte admitió que la demolición del Poder Judicial no es la vía para cambiar las cosas. La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México no es la vía como se pretende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!